Desde el primer minuto hemos intentado, con la creación de este centro, que es muy joven, tiene apenas seis años, analizar los problemas de la sociedad de hoy. No, evidentemente, tratando de dar respuestas, no somos tan ilusos, pero sí, desde luego, tratando con rigor todo lo que sucede a nuestro alrededor en un mundo tan convulso como el que tenemos hoy. Y en este marco encaja perfectamente la idea de Radar, de Lab Málaga, de este nuevo ciclo, un nuevo proyecto de trabajo que hacemos con la Universidad de Málaga, con la Fundación General de la Universidad de Málaga, porque encaja perfectamente en lo que es la técnica. Tratamos de tener otra mirada sobre la problemática de Málaga y provincia, y también sobre el orden global. Y, de hecho, esta es una respuesta a estas inquietudes. Es una muestra del potencial que tiene este ciclo, este proyecto de trabajo, en el que somos compañeros de viaje de la Fundación General de la Universidad de Málaga, y somos, afortunadamente, creo, dos instituciones, inquietas al menos, y que trata de dar respuestas a la sociedad. Efectivamente, lo que se pretende con esto es captar las nuevas formas de pensar, lo ha dicho Sebastián, es decir, detectar ese talento, ¿no? Es decir, nosotros tenemos muchos formatos, la térmica también, y la Universidad, la térmica en este caso también, estamos muy obsesionados por captar el talento, ¿no? No desperdiciar todas las posibilidades intelectuales que hay en nuestro entorno. Por lo tanto, yo creo que es lo que pretendemos. ¿Cómo lo conseguiremos? Pues con ese ciclo de conferencia, probablemente en su momento más adelante, con una serie de apoyos, de ayudas, tenemos ahí todo un programa de actividades que seguro que podremos llevar a cabo hasta el final. De lo que se trata, básicamente, es de huir de esos localismos, dentro de los localismos que no nos llevaban a ningún sitio en este mundo globalizado, y de lo que se trata es de sumar en un momento donde sí hay que reconocer el entorno de la universidad, el entorno de la ciudad, pues probablemente da juego, ¿no?, para que se puedan hacer cosas diferentes, probablemente, como esta.